Muy satisfecho de que se haya acogido el compromiso por el presidente de Diputación de adelantar esos 3.200.000 euros, que hará que podamos financiar con más de la mitad del presupuesto total de la pista del ETIMO, que, como sabéis, ronda los 5.600.000 euros con la expropiación incluida. También hemos acordado incluso que mecanismos en los que la Administración provincial es más rápida, es más ágil, pues que puedan hacerse y desarrollarse desde allí para que la pista del ETIMO sea una realidad en muy poco tiempo y podamos disponer de esa instalación tan necesaria en la ciudad para los deportistas en un breve espacio de tiempo. Hay que explicar, porque ayer, como comprobasteis en el Pleno, el Partido Popular sigue metiéndole miedo a los ciudadanos. Yo entiendo que están muy preocupados por todas las noticias buenas que están viniendo a Linares, que deberían de estar tan felices como están los linarenses, pero están preocupados y lo que hacen es meterle miedo a la ciudadanía. Y estamos haciendo un compromiso y un acuerdo que llevaremos a ambos plenos, tanto al Pleno provincial como al Pleno de la ciudad. Incluso podremos hacerlo extraordinariamente para que el compromiso se vea reflejado en próximas semanas. Estamos haciendo lo mismo que se ha hecho con la obra hidráulica que se ha diseñado en Linares. Linares no disponía de cuatro millones de euros o más de cuatro millones de euros para hacer una intervención hidráulica que es necesaria para Linares para solventar unas inundaciones en toda la calle Baños, como sabéis, y la eliminación de los aljibes, de los 17 aljibes de los que dispone Linares para convertirlo en tres estaciones de bombeo en la ciudad. Y lo que hemos hecho es que nos adelanten esos cuatro millones de euros y Linares tendrá que poner esos 150.000 euros que estaban previstos en el caos no de obra año tras año durante todos sus presupuestos. Con esto vamos a hacer lo mismo. Es así de simple. Diputación adelanta para inversiones esta vez los tres millones doscientos mil euros y el Ayuntamiento de Linares, con este convenio de comercialización, provincialización del parque de bomberos, tendrá que presupuestar en su presupuesto los recursos necesarios para que el parque de bomberos siga actuando. Pero Linares, si no es con estas fórmulas de alineación con Administraciones, es imposible que pueda tener unas instalaciones, puesto que no dispone de la capacidad económica ahora mismo para hacerlas. Agradecer tanto que se apueste por la pista de aletismo como por la en la que esperamos que también salga instalación deportiva en San José. Esa sala y esa residencia de deportistas que próximamente esperamos que la Junta de Andalucía nos dé respuesta. A día de hoy todavía no nos han dado respuesta sobre la financiación o cofinanciación de esa nueva instalación en San José. Y también esperamos que la Junta de Andalucía diga algo. Yo ayer ya comprometí al Partido Popular a que pide financiación a la Junta de Andalucía. Le hablaba de un tercio, poniendo en Diputación ese anticipo de 3.200.000 euros. Necesita poner menos recursos a la Junta de Andalucía, pero espero que la semana que viene el Partido Popular traiga esos recursos que estaban tan preocupados. Ellos, por si Diputación ponía o no, ahora ya se ha resuelto la duda. Y Diputación está al frente de esta instalación y esperemos que la Junta de Andalucía también lo esté. Nosotros vamos a avanzar con la pista de aletismo de 400 metros. Nosotros vamos a tirar para adelante. Si la Junta de Andalucía no apuesta por la pista de aletismo y por las instalaciones que se están poniendo encima de la mesa para dotar de unas instalaciones dignas y de calidad a la ciudad de Linares, nosotros tendremos que asumir lo que falta de esos 5.200.000 euros vía presupuesto, vía incorporación de remanentes o tendremos que buscar fórmulas para financiar la parte que queda. Pero lo que no se puede hacer es tirar la piedra y esconder la mano y siempre buscar el enfrentamiento sin poner encima de la mesa soluciones. La solución es muy sencilla. Ellos no exigieron casi, no pidieron que la pista de aletismo fuese una realidad. La concejala de Deporte y Sabusán ya la ha hecho realidad con un proyecto. No exigieron que hubiese financiación por parte de Diputación, como se había hecho con Jaén. Por cierto, se ha buscado la misma fórmula con la que se dotó de dos millones de euros al estadio de La Victoria para remodelar esa parte de acceso al estadio. Se ha hecho exactamente la misma fórmula y nos exigieron que hubiese financiación por parte de Diputación y aquí está la financiación. Entonces, nosotros vamos a hacer lo mismo como ciudad, ya ni siquiera como alcalde o como Gobierno, exigir que el Partido Popular cumpla con la ciudad de Linares y no se refugie en esos 9 millones de euros que pusieron para un campo de fútbol, que es muy de agradecer y que esperemos que sea rápidamente ejecutada la obra a raíz de que nos den el proyecto que está ahora mismo en redacción, pero que también se apueste por otro tipo de financiación, porque no podemos estar en la excusa de que ya hemos puesto para una instalación deportiva. Ya tenemos que llevar a Linares al olvido en cuanto a dotarlo de recursos económicos. Eso es lo que hemos dicho, lo he comentado antes. Incluso estamos valorando, la concejala y yo, así lo hemos hablado con el presidente de Diputación, que ellos tienen unos mecanismos que son muchísimo más ágiles, sobre todo por dotación de personal, para que esa redacción de proyectos, esa nueva fórmula de expropiaciones podamos coordinarnos para incluso si las competencias que tienen ellos asumidas y esa asistencia que nos dan a los municipios, pueden acogerla, poder lanzar desde incluso Diputación y agilizar. No, no, la ubicación es en los terrenos colindantes al Mercadona, como sabéis, en la avenida Aljedrez. Ahí el ayuntamiento ahora mismo dispone de más de 20.000 metros cuadrados de suelo público y haría falta expropiar cerca de otros 20.000 metros para quedarnos con toda la parcela, porque la necesidad de pista aletismo no es toda la parcela, es solo 18.000 metros cuadrados. Pero nosotros tenemos que ir hacia un Linares de futuro y un Linares donde en esa ubicación, en esa avenida de Aljedrez, donde ya se ha dado una oportunidad a la zona al incluir un centro comercial allí, como es Mercadona, más abajo está la universidad y dotando de instalaciones deportivas de esa zona, pues podríamos expandir Linares también, esa bolsa que hay sin desarrollar, algo que creo que es obligatorio para ir cerrando en cuanto al planeamiento urbanístico de la ciudad de Linares.